Prende capuchín con una vaina bacana que te trajo Tito Swing Y la cosa suena, y la cosa suena Escovidú, escovidú Y el bumbum bumbum bumbum, y el bumbum 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 Y el bumbum bumbum bumbum, y el bumbum 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 Y la cosa suena, y la cosa suena Y la cosa suena, y la cosa suena Escooby-Doo 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 Y el bum 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 Y el bum 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 Y el bum 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 Esta Vaina se unna rap, esto es P necesita Qítase del medio que esta vaina es P LGBT Se tiró el más loco con la vaina ratatá Una vaina bien bacana a veces la mano a papá Esto es pa' la gente bacana con los poderes Los que andan en perreo y pa' que bailen las mujeres Esto no es pa' capo, esto es pa' capone Y vine preparado pa' romper los quitos y ponen Prendan los velones, los haters y los criticones Soy el loco que las ponen, soy el loco que componen Tú quieres la hooka, pásamelo mil Tú quieres la hooka, pásamelo mil Tú quieres la hooka, pásamelo mil Y si no, te puedes ir a dormir Tú quieres la hooka, pásamelo mil Tú quieres la hooka, pásamelo mil Tú quieres la hooka, pásamelo mil Y si no, te puedes ir a dormir DJ Plano Cualquier cosa que la cojan de la nevera Que está todo frío Y ahora récord presenta El malo cuento Y la cosa suena Y la cosa suena Escovidú Escovidú Y el bombón, bombón, bombón 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 Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Escovidú 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 Y el bombón, bombón, bombón 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 Oye, Calzú, abre la maleta que esta baila nació pegada. ¡Carlo Bautista! ¡Suelta el equipo pa' la calle! ¡Alce la internación! ¡Vevo! ¡Prendió la bujía! ¡Díctor sí! ¡Díctor sí! ¡Llegó el loco de nuevo! ¡A mí que la me van a ir! ¡A mí que la me van a ir! Recojan palomones que llevo el 57 Con este liriqueo que tengo de buena fuente Juntas de esos cartitas, porque pegamos una rima Me robé toda esta baila, yo soy el rompe tarima Y vine a demostrarle, porque hay que ir a mi banda Se quedan como la placa, se quedaron en flopanta Juntas de esos ordenados, es de juguete su banda Y yo vine a demostrarle, es que esta baila quien manda Soy como a Trujillo, que sí me quillo ratrillo Y me mando así un plin-plin, con los mismos caquillos Mejor pidan a Dios, que no me entre la loquera Porque ando bien alpado, y me mato con cualquiera A mí que la me van a ir, a mi que la me van a ir Este negocio es pa' los vivos Pa' los muertos, no Digo sí, dígame sí ¡Cachú! ¡Vamos, vamos, otra vez! ¡Ciema! El tormento es tuyo ¡Soy yo! ¡Dito soy! ¡Dito soy! ¡Tiene corrido! ¡Dito soy! ¡Dito soy! ¡Dito buscando sonido Pa' que la puerta le abra Esto es como la pelota Los números son que hablan Aguanten el correntazo Que le toca al patotao Y que son los más pegados Y los paris de culados Enfrenten su realidad Que son todos talentados Y vine a ponerlo claro Que el loco nació pegado ¡A mí que no me vanta hey! ¡A mí que no me vanta! ¡No me vanta manillo! ¡A mí que no me vanta hey! ¡A mí que no me vanta! ¡Soy! Aquí, chupa chupa, tíntase, tíntase, serie 57, que película, el lobo, volvemos otra vez, oye, que bobo, te fuiste, volvete a medio, tíntase, tíntase, venga copo, llévate rollo, llegó tu loco, Si tus manos no me acaricias yo sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería otra ilusión Si no vuelvo a ser el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminas en paz Daría paso en falsos hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi despertar, mi anoche serio y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, constante tu lamento es tú No dejaras de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un paso de agua lleno de dolor Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi despertar, mi anoche serio y mi mañana tú Mi mundo tú, mi amor, mi amor, mi amor, constante solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo tú, mi amor, con el verdadero swag El malo cuento Dicto swing, Dicto swing El dedo pica Cuidado Con sangre en las penas Mi mundo tú, mi amor, con el verdadero swag Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, constante solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi despertar, mi amor, con el verdadero swag Y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo Mi mundo Dicto swing A otro nivel Te dije que te quiten Ya vengo sin freno Dicto swing Dicto swing Otro caché Anza la encarnación Dale luz Lucky Multicel Uyuy Hora 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 Gracias.